Bueno, Martín, se está llevando a cabo un torneo, en este caso de natación, que hacía mucho que no se hacía, ¿no? Sí, la verdad que nos enorgullece, después capaz de más de 20 años que hemos estado hablando con mucha gente que está involucrada con la parte de natación en Carlos Paz, de que volvamos a tener un torneo de esta magnitud en nuestra ciudad. La verdad que nos lo merecíamos, los deportistas de Carlos Paz se lo merecían, que vienen trabajando hace mucho, sumamente contentos. Hemos hecho un torneo de posta americana, con una participación mayor a 240 nadadores, que han venido de todas las partes de la provincia, gente de Villa María, de Río Cuarto, de Embalse, de la ciudad de Córdoba, de acá de Carlos Paz, así que la verdad que muy, muy contentos, porque hemos superado todas las expectativas que teníamos. ¿Qué consiste este torneo? Este es un torneo de posta americana, de 4 por 50, son 4 nadadores por equipo, que forman diferentes categorías, de acuerdo a la suma de las edades que dan cada equipo. Y bueno, es un torneo, si bien tiene la parte competitiva, es más que todo recreativo, es un torneo para personas adultas, a la mañana tuvo la eventualidad, o sea, el evento de los niños. Y bueno, es juntarse un poco, por ahí los que entrenan dos o tres veces por semana, las personas grandes, que buscan la excusa para venir a pasar una hermosa jornada. Recordemos que cuentan en un espacio bastante amplio, la pileta. Sí, bueno, tenemos el natatorio, después Atre hemos habilitado un servicio de bufé, a cada nadador que se inscribió le hemos dado el choripán acuático que le hemos dicho, han tenido su bolsita con hidratación, con cereales, así que bueno, hemos tratado de brindarle todo lo que hemos podido para que la pasen lo mejor posible acá en nuestra casa. ¿Por ahí la idea es que continúe? Sí, bueno, hemos hecho un sistema de premiación, el torneo se llama Copa Ciudad de Villa Carlos Paz, en la cual el equipo que gane, la sumatoria de los puntos de cada equipo, se van a llevar el trofeo, el trofeo mayor a su pileta, lo van a tener durante todo el año, y el año siguiente lo tienen que presentar nuevamente para que sea expuesto y para que se lo lleve a otra pileta. En el caso del equipo que lo gane en tres años, no hace falta que sea consecutivo, se hace una réplica y se lo lleva a su pileta para que lo tenga permanentemente. ¿Es un deporte que se está desarrollando en los últimos años en Carlos Paz? Sí, es un deporte que ha sido impulsado en los últimos años mucho por el ámbito de la salud, ahora también está muy impulsado por el tema del cuidado del cuerpo, de lo personal, de la parte física, la parte estética, y bueno, en cuanto a salud es sumamente completo, así que aprovechamos eso, nosotros estamos dándole un enfoque, o queremos darle un enfoque muy relacionado a la seguridad, creemos que es una necesidad el tema de saber nadar y más en nuestra ciudad, con la cantidad de piletas, ríos, lagos que tenemos, así que vamos a empezar a hacer mucho hincapié en lo que es los niños, en la edad preescolar, para que todos sepan defenderse en el medio acuático. Recordemos dónde está ubicado y cómo pueden hacer para contactarse. Bueno, la pileta está ubicada acá en calle Gutenberg, 88, a media cuadra de la avenida San Martín, que estamos abiertos todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 23 horas, se pueden llegar cuando quieran, y los días sábados de 8 a 14, tenemos todas las actividades para niños de las diferentes edades, adolescentes, adultos, aquallín, acuaterapéutico, funcional, matronatación, así que bueno, cubrimos todo lo que podamos. ¡Gracias! ¡Gracias!